Hola, muy buenos días muchachos, compañeros, colegas, colaboradores del gremio de transporte de carga pesada de Colombian Trucker. Muy buenos días muchachos, se les reporta por aquí José Manuel Sánchez, desde el sur de Chile, próximo a la ciudad de Los Ángeles, en el sur de Chile. Aquí estamos llegando muchachos, tempranito al potrero, a cargar el segundo viajecito del día de hoy. Como pueden observar está siendo un frío que para mi gusto es un frío sabroso, un frío que provoca estar, miren, enchaquetado. Y bueno, aquí estamos muchachos, dándoles gracias a Dios por un día más de vida, que nos da la oportunidad de trabajar y producir y darle bienestar a nuestra familia. Aquí estamos muchachos, hay que darle siempre la gracia al Señor Todopoderoso por permitirnos tener vida, salud y trabajo. Lo demás son cosas que podemos hacerlas nosotros mismos. Siempre al Señor Todopoderoso y darle gracias por esas pequeñas cositas. Saludos a todos muchachos, a todos, todos, de la A a la Z, de la Z a la A muchachos. Se me cuida mucho y bendiciones para todos. Lo demás. Hola. Hola.